bueno tenemos por aquí esta belleza porta torta decorado 6 litros se está lanzando en campaña 10 les prendí la luz para que puedan ver el hermoso detalle de flores que tiene muy muy bonito un toque delicadeza de diseño muy elegante para la hora de servir nos va a venir genial como les digo para servir para trasladar nuestras tortas nuestras tartas postres nuestras preparaciones con un diámetro de hasta 24 centímetros y de una forma cómoda perfecta tiene lo que es la manija removible les muestro por aquí yo lo utilizo siempre en lo que es así la mano o en el borde de la mesada para colocarlo más que nada porque si lo inclinamos nuestra preparación se va a mover no es así de simple para extraerlo sí pero le muestro ya que estamos aquí para colocarlo lo mismo encastramos en un costadito lo que es el borde de laza y estiramos ahí hasta que agarró el otro borde si lo mismo para sacarlo vamos a hacer fuerza para que saque la pestañita salga de una pestañita y salga de la otra y luego del otro lado lo mismo que salga de una pestañita y luego la otra manija removible la utilizan para trasladarla le va a venir genial como lo vimos ayer en el porta viandas que yo tengo que me vino con la manija removible a la hora de trasladar está muy bueno les dije la medida a 24,5 x 17 centímetros tenganlo en cuenta para la hora de las preparaciones y para no pasarse de lo que es esa medida va a venir con lo que es la bandeja que las bandejas para servir mayormente como es en el caso de la del queso el fiambre y no me acuerdo otra viene en sí de dos formas que la podamos utilizar de las dos formas con las asas bueno donde se van a enganchar la manija removible o para soportarles sujetarlo para servir muy muy cómoda eviten por favor los cuchillos si de cortes que no sean para tortas o para preparaciones porque obviamente vamos a ir dañando lo que es la bandeja como les digo lo pueden utilizar de ambos lados de una parte más honda o lisa así para servir más arriba yo tengo por aquí un bizcocho lito que me dice para el mate pero para que vean el molde de 29 de 24 perdón si ven que estamos ahí si lo decoran si eligen un molde mucho más grande entre la decoración y más el momento de cerrarlo va a tocar entonces tengan en cuenta plis la medida vamos a presionar así para sujetar bien que quede sujeto lo que es la el protector de arriba con lo que es la bandeja y bueno ahí en ese caso vamos a enganchar por eso les digo que yo lo utilizo en lo que es ahí en este me va enganchar bien pero en el otro por ahí tenga que elevar un poquito entonces que sea parejo o lo hacen en el borde de la mesada ahí para que ya nos quede para transportar súper cómodo súper práctico no me digan que no es muy elegante a la hora de servir unas unas galletitas lo que quieran lo llevan en la mesa muy higiénico también porque siempre en el verano por ahí que andan las moscas o ahora que andan las mosquitas esas en la cocina siempre si así que vamos a proteger también nuestros alimentos ya sea que tengamos una tarta para la noche lo ponemos para poder servir muy muy bonito yo les quiero mostrar la medida de 10 que yo tuve de 10 litros si fue un incentivo también muy bonito en este caso no me vino con lo que es la manija removible y dudé primero para dejármelo porque obviamente si me dejara todos los tuppers mi cocina no entrarían aparte recién arrancaba mi casa era súper pequeña digo ay no es muy grande ese tupper cuando lo voy a usar pero o casualidad que para los cumpleaños para cuando me toca llevar así en una reunión alguna preparación es muy práctico me viene genial lo adoro lo amo porque porque tiene como les digo gran capacidad muy cómodo para transportar las tortas para que lleguen las condiciones perfectas las preparaciones sí y en los cumples por ejemplo también lo suelo usar invertido no por ahí donde ya tengo varias piezas preparadas donde tengo empanadas que ya están para servir los panes de la hamburguesa sí entonces ya los tengo ahí lo uso así lo que es la bandeja como tapa para poder conservarlos ahí en el momento de utilizarlo llegado el momento del cumple se saca muy muy cómodo también para eso así que nada quería mostrarles que esta es la medida grande de 10 litros pero ustedes pueden adquirir ahora esta belleza que no se la pierdan porque no suele salir después tardan y me van a estar diciendo cuando sale cuando sale si la pueden aprovechar muy muy bonita lo que es la porta torta de 6 litros bueno ya que estamos quería comentar un poquito lo que es la idea del canal si la idea del canal es que podamos conocer los productos yo soy revendor hace varios años recibo la capacitación adecuada de la empresa pero siempre voy a tratar de hablar de lo que es mi experiencia con el producto si bien tratar de decirles bien lo que son las medidas para que cuáles son los usos correctos adecuados para lo que no son adecuado utilizarlo cada uno después hace con el producto lo que quiera de ahí va a depender la durabilidad del mismo sí pero son bienvenidos todos los comentarios que quieran aportar obviamente no me las sé todas prefiero contestar mil veces que no no sé de tal cosa antes de decirle algo erróneo porque no conozco todos los productos o no he pasado por alguna circunstancia como para decirles si pasó esto pasa esto sí entonces son bienvenidos todos los comentarios que quieren aportar las buenas energías las buenas ondas que puedan decir no sé si lo heredé lo tengo mi abuela me sirve para esto lo utilizo para esto no me resultó para esto si todo eso va ayudando va aportando ya sea desde la clienta a la revendedora así que nada espero que les siga gustando los vídeos de verdad las que los hacen saben en el tiempo y la dedicación que uno le pone a esto así que me alegro mucho cuando los puedan compartir y me dicen que les sirve porque la idea es esa no poder aportar entre todos un poquito y poder conocer mucho más y aprovechar mucho más todos estos bellos productos